El Mil Amores Vivi Viviano Afortunadamente, ella encontró a quien llevarle serenata Usted es mi marido Ay, mi Dios Acá afuera está la mujer esperándola a usted Y trae de la mano sus dos hijos, tres ¿Cómo? ¿Cómo? Así que yo iba a ser la tercera, ¿no? Bueno, pero ¿de qué hablas? ¿Qué te han dicho algo de mí? Todo ¿Hice mal, papá? ¿Usted? El Mil Amores De película